Ok, vamos con un videito. A propósito de este muchacho, este, Curwen, Curwen, es un periodista. El diario de Curwen, yo lo veo día por medio, ¿ok? Lo veo casi todos los días. Este, el muchacho es espectacular, es un enorme periodista, ¿ok? No me sorprendería que en cualquier momento estuviera en la media peruana, ¿no? O en la media internacional, incluso. En una cadena de acá, americana, no sé. Hispana, hispana, ¿no? En castellano, por supuesto. Ahora bien, este muchacho se equivoca, se equivoca en... Aún hay tiempo, este, aún hay tiempo número 11, ¿ok? Aún hay tiempo número 11, ¿ok? Correcto. ¿Qué es lo que dice? Dice que todavía el gobierno de Pedro Castillo se podría rectificar. Ahora bien, vamos a comenzar por un par de parangones. Primero, quiero definir el tema de la salida de Béjar. Béjar, este, un señor de edad, 85 años, este, que entiende del castellano y sabe cómo manipularlo, ¿ok? Este, el castellano es un idioma muy parecido en términos de manipulación al portugués, al francés, ¿ok? Que manejamos una plataforma muy similar en cuanto a cimientos del idioma latín, ¿ok? Que es una lengua casi muerta. Se habla en algunos monasterios, ya no se habla casi, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? El señor Béjar, en una entrevista con el señor, este, Lucar, uno de los pocos periodistas que yo conocía, Mónica Delta, yo no conocía Morosini, no conocía a muchos. Desde hace 35 o 40 años que salí del país, ¿ok? Este, después regresé, pero pequeños espacios, anyway. Este señor ha manejado una frasiología en la que ha logrado tergiversar, en inglés se dice, este, misleading, ¿ok? Tergiversar, conceptos, constructos teóricos, ha recogido el concepto de la temporalidad, ¿ok? La temporalidad, síganme porque esto es muy importante, en cuanto a los acontecimientos llamados terroristas, ¿ok? Él acusa que la Marina de Guerra del Perú, una de las instituciones más dignas del Perú, dicho eso de paso, tengo familiares marinos, el hermano de mi mamá era marino, el hermano de mi mamá, o sea, mi tío inmediato, era marino, ¿ok? Mi tío inmediato, inmediato, el hermano menor de mi mamá. Ten y bueno. Oficial de la Marina. Ha acusado que los actos domésticos, con persecuciones domésticas, que se ceñían al circuito de la Marina, en finales de la década de los 60, comienzos de la década de los 70, yo la verdad no conocía mucho de estos eventos, ¿ok? Estos incidentes. No puedo dar cuenta de ellos de una manera tan, este, locuaz, porque en realidad, yo los desconocía en realidad, ¿ok? Pero son, logro entrever después de lo poco que no he leído, porque yo generalmente cuando hablo, hablo de lo que he leído, ¿ok? No de lo que he escuchado ni de lo que he visto, yo hablo de lo que leo, yo leo mucho. Pero en este caso no tengo lectura inmediata. Anyway, el tema que la temporalidad que utiliza Béjar, ¿ok?, para desubicar al interlocutor, que en este caso es Lúcar, afín a él, en términos amicales, no en términos de ideología, ¿ok?, pero sí en términos amicales, en términos de fraternidad. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Una cosa es que acontezca un evento, ¿ok?, de animosidad, de revancha y reivindicación dentro de la institución, en medio de un gobierno militar, por la deposición de Belaúnde del año 68, con incidentes que solamente tienen que ver con la Marina de Guerra del Perú, que nada tienen que ver con lo que aconteció seis años después, en las elecciones generales para presidente, después de la Asamblea Constituyente, de Víctor Raúl Haya de la Torre, donde aparecería Alan García. Seis años después, acontece un elemento, un incidente con elementos completamente diferentes. Vamos a Heinz-Kohu, teoría sistémica. La teoría sistémica pasa por la interacción de los elementos dentro de un sistema, en aras de un objetivo, varios objetivos, múltiples objetivos, donde los objetivos van llegando a su cima, se quedan a dos o tres pasos y además nunca llegan. Esos son los acontecimientos que suceden dentro de un sistema, producto de la interacción de los elementos de un sistema. Los elementos del sistema de este incidente o estos incidentes de la Marina de Guerra del Perú a finales de la década de los 60 y comienzos de la década de los 70, nada tienen que ver con la constitución de una propuesta totalitaria de tomar el Perú a partir de la fuerza y de la destrucción y de la demolición de vidas humanas, de tomar el poder de Abimael Guzmán, desde la Universidad de Huamachuca, Huamachuca, Huamanga, de Huamanga, de Huamanga, Universidad de Huamanga, sí. Nada tiene que ver. Una cosa es un evento que acontezca en una feria Y. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Son pleitos diferentes. El pleito que comienza. En 1980 hubo un atentado en una mesa electoral en el pueblo de Chusy, Chusky, Chusy... Corríjame si estoy equivocado, ¿ok? Para las elecciones generales, donde Belagunde saldría elegido presidente. Yo vivía en el Perú en ese entonces. Lo recuerdo, recuerdo perfectamente, ¿no? La aparición de Sendero Luminoso. Nada tiene que ver con los elementos que acusa a Béjar son la base fundacional del terrorismo. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. No tiene absolutamente nada que ver. Pero Béjar ha logrado, ¿ok? Ha logrado en términos de tertulia, porque el diálogo que sostuvo con Lúcar es un diálogo muy amical, tertulesco, ¿ok? Tertulesco. Y cuando tú accedes al universo de la tertulia y el romanticismo, entonces logras generar empatía en tu interlocutor. Y logró generar la empatía de Lúcar. Que Lúcar me parece que, si no es el mejor periodista en este momento, es uno de los mejores, ¿ok? Con este señor Diego Acuña, que me parece estupendo. No sé qué pasó, tuvo un problema en el canal anterior. Ya nunca más lo volví a ver. Él trabajaba en UCI, UCI. Yo lo veía, me parece estupendo ese muchacho. Anyway. Entonces logró zafar de una situación donde realmente él representa a una izquierda recalcitrante que lo único que busca es el poder. Ahora bien, ¿qué pasa con Curwen? Curwen dice, esto acusa en su programa Aún hay tiempo, número 11, dice que Pedro Castillo, el gobierno de Pedro Castillo estaría confundido y no sabría cuál sería su derrotero. Ay, Dios mío. Yo siempre les he hablado. Al enemigo tienes que conocerlo, tienes que conocerlo. Al enemigo hay que... Por favor. Desayúnense de una vez. Loco. Al enemigo lo tienes que conocer. Para que me entiendan de una vez. Tienes que saber con quién estás lidiando. Esta gente que están nombrando, Dios mío, por favor. No, de eso no quiero hablar. Es una cosa... Algunos ni siquiera saben hablar en castellano. Me parece una cosa loca. No tienen idea de lo que es el idioma. Anyway. Esta gente no está confundida. Para que ustedes lo entiendan. Como la chinita tampoco estaba confundida. La chinita lo único que buscaba era llegar al poder. De ahí en más comenzaba el arroz con mango. Estos no están confundidos. Saben perfectamente lo que quieren. Sendero Luminoso, el terrorismo, fue la opción que buscaron como canal para llegar al poder, tomarlo, destruir el país para beneficio propio. El terrorismo pasaba por la destrucción completa del país en beneficio propio y la formación de sus propias fuerzas armadas. Desconociendo que tienes un Ecuador arriba y un Chile abajo. Por eso yo siempre les digo defensa nacional es lo primero. Nadie me entiende porque no tienen visión de estadista. Hay que ver el mundo se ve de una manera global. Yo cuando escucho República Dominicana, cuando escucho Cuba, cuando escucho Puerto Rico, los he visto evolucionar durante los últimos 40 años. Ustedes me dicen en Nicaragua yo sé lo que pasó en Nicaragua en los últimos 40 años. Basta que me mencionen cualquier, yo te digo lo que pasó en los últimos 40 años. nos vamos a Irlanda y te digo lo que pasó hace 120 años con Collins y la formación y la división del Reino Unido. Yo te voy a explicar qué cosa fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque tienes que conocer qué sucede en cada fracción del universo. lo que Sendero luminoso buscaba era llegar al poder para destruir completamente al país, formar un gobierno totalitario, ¿ok? En desmedro de toda la población peruana fundar sus propias fuerzas armadas y eternizarse en el poder no lo lograron gran logro de Alberto Fujimori, ¿ok? Eso tengo que reconocerlo. Yo le reconozco un grandísimo logro a la familia Fujimori. Es una familia que realmente socavó, socavó la intención malévola y diabólica de Avivaes Luhumasco, ¿ok? Hay que reconocerlo. Después que son un asco, son un asco, yo soy uno de sus más grandes detractores. Los odio, los odio desde lo más profundo de mi corazón. Pero hay que reconocerles que le pararon el buque al terrorismo. Que buscaban llegar al poder como sea. A través de la dinamita, ¡qué mierda! A través de la dinamita, ¡qué mierda! Para que ustedes me entiendan. A ti, Curwen, que no lo has entendido. El gobierno de Pedro Castillo y el señor Bellido y toda esta gente que lo acompaña, unos impresentables pero al mango, loco, es una cosa que no digo más. Anyway. Ninguno está confundido. La tienen muy clara. Para que ustedes entiendan el concepto de pelotudeces democráticas del señor Bermejo. Nunca se equivocó. Perú Libre jamás se ha equivocado en sus intenciones de llegar al poder y desconocer y desconocer la democracia. ¿Qué es lo que hizo Perú Libre? Perú Libre dijo no podemos contar con el canal terrorista. la única opción que tenemos de llegar al poder es a través de la escuchen esta palabra de la participación participación es una la participación quiere decir que es una competencia estás compitiendo por una medalla ¿ok? regresemos a la antigua Grecia 1896 las primeras olimpiadas en Atenas participaron en aras de conseguir una medalla serrón dijo puta madre no nos queda otra que ser parte del circuito de la democracia ¿para qué? para llegar al poder y destruir completamente al país a partir de la poesía esta gente es muy romántica morir de seta viendo tanta agua esta gente vive de estos cortavenas esta gente quiere llegar al poder ya llegaron al poder para destruir el país la idea es destruir el país ¿cómo? ¿cómo? todo esto recién está comenzando todo esto recién está comenzando democracia la poronga nunca 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 han utilizado el término democracia en la misma circunstancia en que nosotros lo utilizamos para nosotros la democracia tiene que ver con la capacidad de presentar una fórmula y una propuesta en términos de unas elecciones donde compites con otras propuestas para ellos eso no existe ellos desconocen las otras propuestas la idea es llegar al poder entonces dijeron puta madre no nos queda otra que afiliarnos a esta propuesta democrática ¿qué vamos a hacer? la única forma de llegar al poder es escuchen esta palabra es fungir 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 de democráticos ¿cómo fungimos de democráticos? creando un partido si creamos un partido vamos como el camaleón a tomar el color de ellos si tomamos el color de ellos vamos a estar en capacidad de competir las olimpiadas 1896 las primeras olimpiadas de Atenas si estamos en capacidad de competir tenemos opción ¿de qué? de ganar si ganamos llegamos al poder y si llegamos al poder destruimos el país eso está muy bueno dijo Serrón ¿cómo hacemos para llegar al poder? yo no puedo competir en estas olimpiadas Pedro Castillo lo colocamos a Pedro Castillo le colocamos un sombrero encima y lo colocamos en la casa de Pizarro y después destruimos el país me parece una muy buena idea ¿cómo lo vamos a destruir? ok presentamos un gabinete atorrante no le dan la cuestión de confianza presentamos un segundo gabinete más atorrante todavía tampoco le dan la cuestión de confianza cerramos el parlamento en este caso el congreso y empezamos a matizar cuáles son nuestras relaciones con las fuerzas armadas porque hasta ahí hasta ahí el manejo de las fuerzas armadas pasa por un buen biberón ¿ok? el biberón tiene que ser robusto lo voy a volver a repetir el biberón el biberón para el comandante en jefe de las fuerzas armadas la fuerza aérea militar marina fuerzas policiales tiene que ser robusto y tiene que ser un biberón de invitación a compartir el robo porque a partir de ahí comienza un robo masivo todos estos gobiernos que apuntan a un gobierno totalitario y a la perpetuación en el poder necesitan de un biberón robusto ese biberón robusto solamente te da leche para un grupo de elite generalmente es un grupo de elite muy con muy poca capacidad académica ¿ok? y con una pobreza de conocimiento de lo que pasa no solamente en el país sino sobre todo de lo que pasa a nivel mundial el gobierno de Maduro algo espantoso realmente a mi me sorprende que se presente no me acuerdo en que canal un señor ex embajador no me acuerdo su apellido Reate que era de izquierdas que estaba boceado para ser canciller antes de Maurtua no me acuerdo en que programa se presentó no recuerdo y el señor reconocía al gobierno ex embajador peruano reconocía al gobierno de Venezuela como legítimo despotricaba de Guaidó reconocer al gobierno cubano acá a 150 kilómetros acá al sur una cosa asquerosa entonces es una autoridad ilegítima ¿cómo esta gente puede estar dando vueltas? ¿cómo se les puede entrevistar? ¿para qué? esta gente esta gente arrastra un estigma un estigma de maldad de una mañosería de una mañosería política de no entender lo que pasa a nivel mundial carajo yo he visto lo que era la república dominicana hace 35 años ¿cómo han crecido? ¿cómo han crecido? hay que tirar hacia adelante ¿pero qué es lo que sucede? esta gente no sabe lo que es ir hacia adelante está la poesía el romanticismo el cortavenas morir de seta viendo tanta agua los pasteles verdes morir de seta viendo tanta agua un cortavenas esta gente vive del cortavenas y el cortavenas y el cortavenas y el cortavenas locos mientras los demás países crecen ¿cómo es posible Tailandia? Tailandia un país que ustedes no tienen idea ustedes no tienen idea lo que es Tailandia el legislativo los gobiernos militares las tantas constituciones que han emitido la del 97 la del 2007 la del 1932 ustedes no tienen idea lo que es Tailandia los vericuetos y las vicisitudes de la monarquía tailandesa es una locura es una locura es una locura si ustedes supieran lo que pasa en estos países hay que tener un conocimiento de qué cosa es lo que está sucediendo esta gente no sabe no sabe lo que está pasando no entienden que la gente está tirando para adelante con todo lo que a Tailandia le ha tocado vivir finalmente tuvieron un discurso de decir puta madre tiremos todos juntos hacia adelante a pesar de la mierda que somos que quieren tomar los militares el poder que lo quiere tomar la monarquía que la monarquía lo quiere ejercer que el legislativo lo quiere ejercer que el pueblo se levanta finalmente sacaron su país adelante puta madre pero esta gente pero nunca con comunismo el comunismo nunca se ha instalado pero es que nunca se les ha pasado por la cabeza el comunismo significa hambre 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 tengo muchas amistades rusas ucranianas latvias de Azerbaiyán de Georgia tengo infinitas amistades me dicen Miguel no tiene esa idea de lo que es estar en América puta madre poder invertir abrir un negocio son muy buenos vendedores los rusos cosa curiosa aprenden a hablar el idioma en dos o tres años les toma un poquito más de tiempo vienen de un reducto lingüístico diferente no es tan complicado como el griego porque tienen algunas raíces latinas pero les toma un poquito más de tiempo fueron comunistas por 72 años se dice puta madre puedo respirar carajo puedo volver a Moscú puedo estar con mi familia puedo salir tengo libertad nadie me persigue bueno Putin todavía mantiene ciertas características de la KGB ok él es un ex KGB así que lo sabe perfectamente anyway por lo menos tienes libertad en Rusia todavía hacen cochinadas hacen cochinadas pero así por doquier miren lo que pasó con Kasoyi nada más anyway Kurwen no está confundido saben perfectamente lo que quieren han utilizado de manera morbosa la democracia para llegar al poder lo que buscan es destruir el país lo más rápido posible este señor Mahurtoa no va a poder no va a poder continuar ok lo van a terminar sacando porque este señor Mahurtoa que pertenece a la alcurnia peruana ok en algún momento se va a erigir y va este va a poner la mano sobre la mesa y va a decir hasta acá llegaron yo soy el canciller esta es la propuesta peruana a nivel internacional y el partido Perú Libre le va a decir no 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 eso es imposible ahí la gente se va a empezar a levantar este lamentablemente yo que soy pro defensa nacional no creo que las fuerzas armadas tengan un líder que se erija y le pare el buque al gobierno de Pedro Castillo ok yo lo dudo sinceramente lo dudo lo dudo porque va no sé lo dudo lo dudo lo dudo pero Kurwen se equivoca cuando dice que están confundidos no están confundidos saben perfectamente lo que quieren lo que quieren es finalmente llegar a ese Edén construir esa Edén esa nueva Jerusalén esa nueva Jerusalén pasa por un gobierno comunista gobierno comunista significa hambre colas colas que te den una libretita una libretita asignada a cada familia donde dice el miércoles hoy es domingo el miércoles al segundo hijo de la familia le toca un pan al tercer hijo de la familia le toca medio vaso de leche a la madre le toca un puñado de azúcar escuchen escuchen ustedes lo que es Cuba para que ustedes sepan lo que es Cuba ok y ya que escuchen lo que voy a decir ya que nos hemos enterado según el registro de nacimientos ya que el padre estaría cumpliendo años le hemos asignado para el fin de semana una botellita de ron de 200 miligramos para que festeje con su familia hambre 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 matas una vaca y vas a la cárcel loco hambre miren Venezuela 5 millones han migrado de Venezuela un millón en el Perú dos millones en Colombia hagan números loco pero el romanticismo el cortavenas el cortavenas el cortavenas ¿cómo era la canción? morir de zeta viendo tanta agua morir de zeta viendo tanta agua no curvan no están equivocados la tienen muy clara la tienen muy clara la tienen muy clara ahora es tenerla clara a partir de la idiotez la idiotez tiene un valor cobra valor cuando estás sentado sobre el trono del poder entonces la idiotez cobra valor ¿por qué? porque como tú estás encargado de regir la política de un país de regular la política de un país de rule of law de rule of law ¿ok? el estado de derecho entonces independientemente de que seas un imbécil un tarado un bruto de mierda como este señor Maduro estás en capacidad de gobernar ¿cómo gobiernas? gobiernas humillando a tu nación hambriendo a tu nación en beneficio de los tuyos no me sorprendió cuando parte del grupo de negociación de este gobierno ilegítimo venezolano no era otro que el hijo de Maduro el hijo de Maduro el porque claro todos estos gobiernos totalitarios lo que buscan es darle de comer a los suyos a los suyos a los suyos que es lo que está sucediendo con este primer gabinete de Bellido que ha traído a toda su gente unos impresentables cada uno peor que el otro anyway pero saben perfectamente lo que están haciendo ahora lo que están haciendo lo saben a partir de la idiotez y del romanticismo tú no puedes ser romántico cuando tienes a la China expandiéndose por todo el mundo colocando puertos en todo el mundo haciendo inversiones en todo el mundo generando una bolsa de valores desde finales de la década de los 80 comienzo de la década de los 90 10 veces más fuerte que la bolsa de valores americana cuando tienes a Singapur creciendo como la puta madre a la misma Tailandia que acabo de mencionar cuando tienes a una Australia que ha crecido de una barbaridad increíble atemorizada por supuesto por las maniobras chinas obviamente cuando tienen a una Corea del Sur pujante no puedes presentar una propuesta de hambre es que hay un momento que la gente te tiene que decir basta loco te tienen que parar la mano y decir loco aguanta aguanta pero eso es lo que elige el Perú la otra propuesta de la chinita un asco completo un asco completo agradecerle al padre por supuesto hay que ser siempre siempre hay que darle crédito a la gente ok uno puede vapulear uno puede manuscabar uno puede incluso hacer señalamientos este grotescos como lo suelo hacer yo ok pero hay que reconocer que este señor pulverizó al terrorismo en el Perú ok un terrorismo que toda esta gente este elogia y le rinde apologías y consideran que fue este consideran que el terrorismo fue una suerte de facilitador de su emergencia como partido ahora para llegar a la casa de Pizarro cosa curiosa por eso es que le rinden apologías porque a partir del terrorismo ahora están sentados en la casa de Pizarro ok el terrorismo aparece como la base fundacional que de alguna manera cimienta ok este reclamo popular el reclamo es justo convengamos el reclamo es justo esta gente ha sido olvidada pero no es el camino no es el camino nunca el camino es el comunismo nunca yo viajé muchísimo estuve a las puertas de la ex Yugoslavia yo nunca nunca he vivido en un país comunista ok pero leo mucho y conozco y hablo mucho con gente que viene de países comunistas y es una cosa espantosa 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 ustedes tienen a los venezolanos viviendo en el Perú pregúntenle pregúntenle lo que es el comunismo es una cosa espantosa espantosa así que no están equivocados para nada están equivocados saben perfectamente a donde quieren llegar ok así que bueno habrá gente que tenga huevos ese es el problema ese es el tema habrá gente que tiene huevos rojo tener huevos quiere decir dejarlo todo ojo eh tener huevos quiere decir dejarlo todo yo soy Miguel ya regreso con otro video chau chau